Limpia para brisas, vendedores de dulces, malabaristas y hasta payasitos. Decenas de menores arriesgan su vida todos los días para apoyar en la economía familiar. Puebla es el segundo estado en el país con la tasa más alta de trabajo infantil, a reportar 18.3% solo después de Oaxaca. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en la entidad hay más de 196.000 niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años que realizan alguna actividad económica. A nivel nacional son más de 3 millones y más de la mitad desempeña una ocupación peligrosa que pone en riesgo su vida. Se me hace muy feo, la verdad, realmente, porque pues es obligaciones de los padres. Si traemos hijos al mundo es para mantenerlos, ¿no? Ver por su seguridad, por amor, darles techo, comida. De acuerdo con expertos, el trabajo infantil priva a los menores de su niñez, su potencial y su dignidad, además de ser perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Obviamente va a tener un desarrollo idóneo para su ser. Entonces puede haber impactos que van desde lo psicológico, lo sociológico, inclusive lo jurídico en cuanto al propio desarrollo del menor. Las principales causas que obligan a los niños a trabajar son la necesidad familiar, la falta de acceso a la educación y la alta marginación y pobreza. Y una de las más graves consecuencias del trabajo infantil es la deserción escolar. Los niños de 0 hasta 16 años tienen el derecho y el derecho humano a que sus papás les provean lo que necesitan. ¿Qué es lo necesario? Son alimentos, vestido, inclusive diversión, educación, ¿sí? Todo eso, o sea, porque los niños se están desarrollando. Y son derechos que no son renunciables, son derechos humanos de los niños. Son los menores que trabajan en construcciones, en el comercio ambulante y en cantinas y bares los que más exponen su salud. Por si fuera poco, casi la mitad de los niños que trabajan no reciben un ingreso y alrededor del 34% solo recibe el salario mínimo. La Ley Federal del Trabajo prohíbe que las personas que tienen menos de 15 años trabajen. A partir de los 15 a los 18 pueden trabajar en lugares específicos y con el permiso de los padres. No pueden trabajar en labores que pongan en peligro su vida, que sean altamente peligrosas, o que, por ejemplo, en lugares donde se venden bebidas alcohólicas, en ese tipo de lugares no pueden trabajar. Aunque trabajen, tienen el derecho a ir a la escuela, es decir, no pueden dejar de estudiar ni de realizar otro tipo de actividades. A la vez está bien para que aprendan a trabajar a temprana edad, para que sepan nuevas cosas, para que experimenten. Con información de Marco Alonso Rosas, Imagen Noticias Puebla.